¿Qué tienen en común la Ciudad de México, Nueva York y Yacarta, la capital de Indonesia? Las tres son grandes ciudades en el mundo que se están hundiendo. La ciudad de Yacarta y el área conurbada llevan siglos lidiando con inundaciones. El incremento del nivel del mar y el hundimiento de Yacarta, una de las ciudades más sobrepobladas del mundo. ¿Y por qué se hunde Yacarta? Esta ciudad y sus alrededores tienen una población de 30 millones de habitantes. Se consumen 78 litros diarios por ciudadano, que no es mucho si lo comparamos con los 366 litros diarios que necesita cada habitante de la Ciudad de México. El problema es que el 70% del recurso se extrae directamente de los mantos acuíferos debajo de Yacarta. Al sacar el agua, se compacta más y más la tierra bajo esta inmensa urbe. Cada año, el nivel del mar sube 3 o 4 milímetros debido al cambio climático. Yacarta, donde el 40% de la población vive bajo el nivel del mar, se hunde en promedio 6 centímetros anualmente. La solución que está llevando a cabo el gobierno de Indonesia es construir una nueva capital en la isla de Borneo. Mientras el presidente Yoko Widodo asegura que será un paraíso ambiental, los ecologistas estiman que será un desastre. Los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que estamos donde alguna vez hubo un lago y hay partes de la urbe que se unen hasta 50 centímetros cada año, principalmente en el oriente. Hacia el centro de la capital, incluso San Lázaro, uno de los recintos donde se hacen las leyes de México, se está hundiendo y podría impactar la red de abasto de agua a una parte de la ciudad. El valle donde se construyó la capital mexicana estaba lleno de agua, incluso cuando los españoles conquistaron Tenochtitlán en 1521. Pero todo esto se fue secando durante siglos como parte del proyecto urbano de la ciudad. Esto ha traído sus propios problemas, además del hundimiento, como el abasto de agua a ciertas partes de la capital. Respecto a Nueva York, ¿por qué se está hundiendo hasta 4 milímetros cada año? Este no es el único factor en Nueva York. La isla tiene partes artificiales, construidas con relleno, un tipo de suelo más suave que cede ante el peso de un millón de edificios, equivalente a 762 millones de toneladas. Expertos consideran que no se puede saber realmente si este hundimiento, considerando el incremento del nivel del mar, determinen cuánto tiempo le queda a ciudades como estas, pero aseguran que todavía se pueden tomar medidas para prevenir más problemas o rebajar los daños. Gracias por ver el video.